Te pido un beso vendamelo, no sé qué estás pensando Llevo tiempo intentando, el movimiento está mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Y sabe que esa beba está buscando de mi bomba Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Veo que eres malicia, con de mi cabeza Yo despacito